Playa de estacionamiento del Chilete Stadium aquí en Boston Faltan todavía algunas horas para el comienzo del partido Y les quiero mostrar algo realmente increíble En la propia playa de estacionamiento En un lugar en el cual hay muchísimos argentinos Nos vamos a acercar Hola, 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 hola En plena playa de estacionamiento ¿Qué tal el enganche? Hola ¿Cómo anda maestro? Soy de Santa Fe ¿Santa Teresita? ¿Santa Teresita? Muy bien Sí, sí, exactamente Estoy filmando Sorprendanme con algo Sorprendanme con algo Algo chingui chingui, algo de cumbia ¿Podrá ser? Le pedí una cumbia Se saca una foto conmigo Ahí está A ver con qué me sorprende Le pedí cumbia, eh Un Marcelo Saco En pleno Boston Un pato chinginero En pleno Boston Un zapata A ver con qué se viene A ver con qué se viene Y va a enganchar, ¿eh? Y va a enganchar, ¿eh? Y dice que va el chao 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 ¿Qué tal? Impresionante Impresionante Su nombre jefe Carlos Carlos Hola, gente Yo me estoy enamorando Te quiero mucho Yo me estoy enamorando De mi papá Me dio una cumbia para nosotros, ¿eh? Yo me siento entre mi piel Que algún día te temé Yo me estoy enamorando De un panel de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Tu nena Se quedó con la cumbia, ¿no? ¿Ustedes son las baixa y son? O en el pie Ok A mí me gusta cómo se ve Impresionante Metimos una cumbia en pleno Boston No puedo estar sin ti Correcto Acá se vengan Todavía no pueden estar sin ti O en el pie Fuente Buen Mucho Están Sol Y Or No puedo estar sin ti